¡Ey! 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 ¡Tá la monta! ¡Ey! ¡Uy! Ya la quiero que me digas Si valió o no la pena Ay, haberte conocido porque no te quiero ver Y es que tú fuiste mala Si valió o no la pena Ay, por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Si ahora quiero que me digas Si valió o no la pena Ay, haberte conocido porque no te quiero ver Si es que tú fuiste mala Si muy mala conmigo Ay, por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Si ahora quiero que me digas Si valió o no la pena Ay, haberte conocido porque no te quiero ver Y es que tú fuiste muy mala Si muy mala conmigo Ay, por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Si ahora quiero que me digas si valió o no la pena Ay, haberte conocido porque no te quiero ver Y es que tú fuiste mala Y es que tú fuiste mala Si muy mala conmigo Ay, por eso no te quiero, no te quiero ver jamás No te quiero no, no te quiero no, no te quiero no, no te quiero no No te quiero y no te quiero y no te quiero no, no te quiero y 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 Que no te quiero, no te quiero, no te quiero Ya no quiero Quírame Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando, triste me pongo Estoy tan enamorado Que cuando se va de casa, triste me pongo Tachando la ampada en venta, tachando la ampada Tachándola, 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 tachándola Para todos los papás, para todos los papás, salgo en el que Cuanto el amor Cuanto el amor, y cuanto el amor, y cuanto el amor Llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta De especiales El canto se perdece, que tu amachito florece Y las hojas se revientan ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 De que no, ay vida mía De que, de que, oh, yo canto Ay, 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 vida mía Al gran amor de mi vida De que, me dedico esta canción Y sin equivocación llega hasta su corazón Como prueba de este amor Que a donde quiera que vaya Que a donde quiera que esté Le perseguirá mi canto Pues yo no te olvidaré Si en los brazos deseo Mi nombre pronunciará Porque sé que aunque te quiera Tampoco me olvidará Yo sé que no, que yo que Te recibí en mi vida Con amor y placer Tú te fuiste de mi vida Curándome volver Yo te recibí en mi vida Con amor y placer Y tú te fuiste de mi vida Y curándome volver Fue puramente Mano, el que tú me diste a mí Confiando en ti Confiando en ti Confiando en todo Me creí Yo te recibí en mi vida Y tú me morir Y tú te fuiste de mi vida Curándome volver Fue puramente Mano, el que tú me diste Confiando en ti Confiando en todo Fue puramente 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 No me vas a conocer y tal vez que no te cuides tú ¿Quién me hizo mujer? Tú y yo Tú y yo Yo no quiero que tu cuerpo ha terminado el dolor Cada quien su camino en busca de otro amor Yo ya no quiero que tu cuerpo ha terminado el dolor Cada quien su camino en busca de otro amor Ahora si paso, ahora si paso por tu lado no me vas a conocer Y tal vez que no te cuides tú, ¿Quién te enseñó a querer? Ahora si paso, ahora si paso por tu lado no me vas a conocer Y tal vez que no te cuides tú, ¿Quién te enseñó a querer? Ahora si paso, ahora si paso por tu lado no me vas a conocer Quítate que no te cuides tú, quien te enseña a querer Ahora si paso, ahora si paso por tu lado no me vas a conocer Quítate que no te cuides tú, quien te hizo buscar Fui yo, fui yo Fui yo Fui yo